¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. ¡Oye! Ahora tenemos a Tere, Tere que nos va a cantar una canción muy bonita, el de los ojos negros. Eche fuerte aplauso para Tere. ¡Suscríbete! Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me rezara para probar su boquita Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía te quiero tanto El de los ojos negros me tiene locas Hay hermano florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos negros me tiene locas Yo quisiera ser la moza que le acaricie a su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama El de los ojos negros me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene locas Tiene todas las cosas que me provocan Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborota El de los ojos negros me trae bien enamorada El de los ojos negros me tiene locas El de los ojos negros me tiene locas Con su mirada el corazón me trae bien enamorada El de los ojos negros me tiene locas El de los ojos negros me trae bien enamorada Ese fuerte aplauso para ella Para Isabela Que nos va a cantar Menaces del corazón ¿Ha cogido el micrófono Isabela? Ay, que sin micrófono no podemos cantar Ese fuerte aplauso para ella Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir si usted disculpe Que es mi vida Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decirle que me quiere mucho Que ese amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Dile que usted es mi vida Que no sé vivir si no sé Que no sé vivir si no sé Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón que me domina Y el corazón que me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ti Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de seis Y el corazón que me da Y el corazón que me da Estoy muriendo de seis Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Que nace del corazón Muy bien Isabela Ahí las palmas que nos dan el aplauso Miguel con su guitarra eléctrica Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Primero Primero Lo que haría yo Primero Barrería yo el dinero Que esa causa y el motivo Hay de tanto desespero Segundo Segundo Lo que haría yo Segundo Barrería bien profundo Todas cuantas cosas sucias Se ven por los bajos mundos Si yo tuviera una escoba 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 Cuantas cosas Barrería Muchachos Os voy a comprar una escoba Cada uno Venga Barrero Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Si no tuviera una escova ¿Cuántas cosas valería? ¿Cuántas cosas valería? ¿Cuántas cosas valería? ¿Cuántas cosas valería?